Seguimos en Telediario de Sábado, vamos a ver ahora cómo largaba esta mañana el Rally de las Princesas. Ahí estamos ya, listos para partir, auto número uno, en marcha, mucha suerte, Silvana y Mariana, buena carrera. Bueno, están bastante nerviosas, pero estamos preparando bien, bueno mi compiloto andaba estudiando recién las rutas, ya estamos viendo a ver cómo salimos, para dónde vamos. Toda una profesional. Hay que tratar de tomárselo como profesional o no, es una competencia, el Piñacó es una competencia, bueno, acá estamos para empezar ya y largar y poder hacer lo mejor posible. Y a pasarla bien. Y a pasarla bien sobre todo. Yo soy de San Salvador, Candela de Paraná, ella la piloto, yo la copiloto, así que bueno, acá estamos para disfrutar hoy el día, hermoso, así que... Bueno, ¿cómo están viviendo esta Rally de las Princesas? ¿Ya lo han corrido? Este es el cuarto año que corremos las dos juntas, así que bueno, no sé, acá estamos, tranquilas. Bueno, a ver, acá la piloto. Bueno, ¿cómo estás para manejar? Hola, muy nerviosa, la verdad, muy ansiosa, así que nada, tengo a mi abuelo acá apoyándome, está contento. Así que bueno, esperemos que no tenga ningún desperfecto técnico este año. Seguimos, seguimos, con el auto 14, Mercedes-Benz 250 del año 1967. Esta es la décima edición del Rally de las Princesas, un evento que nació muy pequeño, hace 10 años atrás, y a través del tiempo fue creciendo, y bueno, y hoy se ha convertido en un evento de importancia nacional e internacional, porque tenemos ahí un binomio de Brasil, de Uruguay también, y la verdad que un esfuerzo grande, la organización, porque es una comisión que somos 13 o 14, pero trabajamos todos a la par, para llevarlo adelante y tratar de sacar lo mejor que podamos ofrecer, digamos, Paraná es una ciudad que se presta para este tipo de eventos, los caminos rurales, la zona de las cuchillas que hay, las lomadas, los campos, la verdad que es un paisaje muy lindo y a toda la gente le gusta mucho, así que bien, todo bien. Bueno, después de tanto tiempo, de tantas ediciones, ¿cómo se vive una más, esta en especial, en lo particular? Yo creo que todas son especiales, porque nosotros lo que hacemos, le vamos cambiando el leitmotiv del evento, ¿no? Justamente la fiesta que tuvimos anoche en Pursan, fue una fiesta con la onda de Grand Prix, así que todas las chicas se vistieron ataviadas con ropa de Grand Prix y demás, de una cosa muy linda, ¿no? Otra vez fue de los años 50, otra vez fue todas vestidas con la ropa típica del año del auto que corrían, bueno, siempre vamos cambiándonos, ¿cierto? Entonces, siempre es una edición especial. Un BM300 y Z, 1958. Allá van las chicas, suerte, buena carrera, suerte. Allá van las chicas, suerte, buena carrera, suerte. ¿No se sabe que la carrera, suerte, buena carrera, suerte, buena carrera, suerte, buena carrera, suerte? Gracias.